La producción de Otra Mañana se comunica con los nuevos Motorola Moto G34, 5G y Moto G24. Hello Moto. Les contamos más temprano que el diputado Gustavo Zubía del Partido Colorado confirmó ayer que baja su precandidatura presidencial y en conferencia de prensa anunció el apoyo a Andrés Ojeda en el Partido Colorado. Ustedes saben que el Partido Colorado es el partido que hoy presenta más precandidatos. Hasta ayer eran ocho, ahora son siete. ¿Cómo incide, cuánto incide este cambio dentro de la interna del Partido Colorado viendo que se van reagrupando? Y además teniendo en cuenta que se hubiera manifestado días pasados que su intención era aliarse con alguien, había varias opciones arriba de la mesa, con el objetivo, dijo textual, de evitar que Robert Silva sea el candidato del Partido Colorado y que la izquierda colorada domine las internas de ese partido. Vamos a conversar a ver cómo cae esto con el diputado Conrado Rodríguez del Partido Colorado que apoya la precandidatura de Gabriel Gurméndez y está en línea con nosotros. Diputado, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Francisco. Un gusto estar contigo, con toda la audiencia, como siempre. El gusto es nuestro. Diputado, ¿cómo valora o cómo puede incidir la decisión que tomó Gustavo Zubía de apoyar al precandidato Andrés Ojeda? Bueno, ahora este tipo de cosas suceden en las internas de los partidos políticos. Esto, de hecho, también ha sucedido en el Frente Amplio en las últimas horas con la bajada de la candidatura de Vergara. Estas cosas suceden. Yo creo que en verdad no modifica en demasía lo que es la interna del Partido Colorado, porque si bien había un guarismo allí de preferencias hacia la candidatura del doctor Zubía, yo creo que eso no necesariamente se traslada hacia la otra candidatura, la candidatura de Ojeda. Y lo digo con mucho respeto y siempre con mucha fraternidad interna. Esto sucede habitualmente. Así que yo lo veo como un hecho de campaña, pero no creo realmente que mueva la aguja en el tema electoral. Yo creo que la gente va a terminar votando por las precandidaturas existentes y allí verá las diferencias entre las mismas y los equipos que tiene cada una de ellas. Hay una frase que utilizó Gustavo Zubía días pasados para referirse justamente a esta posibilidad de que la compañera a alguna precandidatura que no fuera la propia, por supuesto, que era de alguna manera, palabras más, palabras menos, impedir que fuera Robert Silva el candidato colorado. ¿Cómo valora esas expresiones de alguien dentro del propio partido buscando impedir que otro sea el precandidato? Con toda franqueza. A mí lo personal, ese tipo de expresiones no me gustan. No creo que sea algo bueno generar alianzas en contra de, y menos aún decirlo públicamente, ¿no? Creo que en la interna de un partido nos tenemos que mover con determinados cánones, sobre todo pensando en el primero de julio, el día después de la elección de la interna. Se da la circunstancia de que se puede bajar una candidatura para apoyar a otra, y en todo caso puede haber una estrategia detrás de ello, pero explicitar de esta manera, diciendo de que hay que unirse en contra de, creo que no le hace bien a quien lo dice, y tampoco al partido. Creo que nosotros tenemos que tratar de preservar lo que es el partido para lograr la mejor performance posible en la interna, y luego tener, obviamente, la mejor votación en octubre. Estas son las cosas que me parece que todos tenemos que aprender para tener una buena convivencia, y saber que hay un día después, ¿no? Eso es lo fundamental, que nos va a tener que encontrar todos juntos peleando por el partido colorado. Diputado, con respecto al tema de las precandidaturas dentro del partido colorado, ayer eran ocho, ahora son siete, ¿cómo ve este fenómeno de un partido que tiene una intención de voto, que en ningún caso las encuestas se ubican por encima del 10%, pero alberga siete precandidaturas? ¿Cómo ve este fenómeno? Bueno, es un fenómeno propio de la circunstancia histórica que está viviendo el partido, porque ninguno de los que fueron candidatos en la elección anterior van a volver a ser candidatos, esto es, no va a ser candidato el expresidente Sagnetti, el economista Ernesto Talvi, ni el doctor José Amorim Valle. Por lo tanto, se abre una nueva etapa dentro del partido para disfrutar lo que es el nuevo liderazgo. Y por eso es que han aparecido varias candidaturas que por un lado es positivo, porque demuestra que hay efervescencia y hay gente que tiene ganas de poder representar al partido de cara al futuro. Y por otro lado tiene algunas cuestiones negativas, como ser la visualización de cada candidatura, ¿no? En la medida de que son muchas candidaturas, siempre es más difícil que cada una de ellas sea visualizada por la opinión pública. Pero bueno, esto fue lo que se dio en el partido. Yo aspiro que en un futuro, en la próxima elección, en el año 2029, sí que haya algunos cambios de mecanismos internos dentro del partido, ¿no? Que la propia Carta Orgánica establezca algunos requisitos mínimos. Porque en la actualidad cualquier persona que consiga una agrupación ya registrada en el partido puede ser candidato a la presidencia. Y no parecería ser lógico que una persona que a lo mejor termina sacando en la elección 30 votos sea candidato a la presidencia. Me parece que el partido tendría que tener algún tipo de requisito mínimo, como por ejemplo que el 10% de su convención aprobara una candidatura, ¿no? Me parece que eso es algo que nosotros nos tenemos que dar esa discusión de cara al futuro. Porque esto ya ha pasado. En la elección anterior hubo una candidatura que se presentó y sacó 30 votos, ¿no? 38 votos creo que fueron. Entonces creo que eso no le hace bien al partido porque le quita seriedad. Pero bueno, esto es una reforma que deberíamos de encarar de cara al futuro. Diputado, le hago otra pregunta que tiene que ver con un tema que usted trató durante todo el año pasado y que ahora está en el Senado que tiene que ver con el financiamiento de los partidos políticos. Teniendo en cuenta que estamos en una interna justamente de partidos políticos que además tiene limitaciones de orden constitucional. Por ejemplo, el uso de la publicidad. Aunque también los candidatos y las precandidaturas buscan algunos subterfugios y algunos caminos cortos, digamos. ¿Cómo está evaluando este tema en particular teniendo en cuenta que también las precandidaturas requieren de una inversión que hay que hacer para montarlas y llevarlas hasta la meta? Lo voy a decir con total sinceridad. Yo creo que la ley de financiamiento de partidos es totalmente necesaria. lo dijimos el año pasado cuando desde la presidencia de la comisión que trató el tema impulsamos una negociación para poder lograr un acuerdo. Primero logramos el acuerdo con el Partido Independiente y luego con el Frente Amplio y luego finalmente el Partido Nacional se vino a votar el proyecto de ley. Pero creo que esto que se aprobó en diputados debería de ser aprobado rápidamente en el Senado. No puede pasar que pase esta legislatura sin tener una nueva ley de financiamiento de partidos y de las cosas que a uno le rechinan es que en la interna de los partidos políticos ha habido un gasto bastante excesivo por parte de determinadas precandidaturas la gente lo ha visto que sería bueno de que declararan de donde sale ese financiamiento. Yo creo que le haría bien al sistema político le haría bien a la democracia que todos los candidatos de todos de todos los partidos políticos hicieran una declaración sobre o una rendición de cuentas sobre el financiamiento que han tenido para esta campaña interna. Más allá de que la ley no los obligue es importante el gesto. Si todos decimos que queremos la transparencia me parece importante que se haga más allá de que la ley todavía no mandate hacerlo. Creo que sería algo muy bueno y le haría bien a la democracia y le haría bien a los partidos políticos. Aclaremos entonces diputado la ley hasta hoy al momento ¿qué es lo que obliga a los candidatos a los partidos o a los sectores en las internas? La ley hasta el momento que es una ley del año 2009 en las internas no hay obligaciones solamente hay obligaciones en la elección de octubre y la elección de noviembre. O sea que los candidatos en la elección interna no tienen que aclarar ni mencionar de dónde sale el dinero con el que se sustentan sus campañas? En principio no si aquellos aquellos candidatos que luego siguen hacia octubre obviamente cuando presenten sus listas a la a la diputación y al senado ahí sí van a tener que presentar una declaración jurada o una rendición de cuentas sobre lo gastado en esa elección algunos pueden entender de que se tiene que tomar el periodo ya de la interna para declarar esos ingresos y esos gastos hay otros que entienden que en realidad los ingresos y gastos recién se declaran a partir del primero de julio que es donde se inicia la nueva etapa hasta octubre en el proyecto que aprobamos en Cámara de Diputados lo que le agregamos es que las precandidaturas a la presidencia en las internas tienen que declarar o tienen que rendir cuentas sobre el financiamiento público que perciban el financiamiento público está dado por el pago por voto cuando termina la elección interna el voto se paga el guarismo es muy pequeño son 13 unidades indexadas ahora no sé bien cuánto es el total pero son menos de 100 pesos uruguayos pero ahí se paga y hay un financiamiento público por lo tanto lo que dice el proyecto de ley es que se tiene que rendir cuentas sobre ese dinero yo creo que sería bueno que el senado agregara que los precandidatos a la presidencia además tienen que rendir cuentas sobre el financiamiento privado creo que le haría muy bien fortalecería la democracia y la transparencia que todos buscamos resulta un poco opaco el asunto ¿no? o sea de que en toda una campaña en la que además son tantos donde además los partidos tienen que manejarse con cierto grado de restricción no haya una una rendición de cuentas justamente de los dineros sobre todo de los privados ¿no? que reciben para esas campañas ¿no? Bueno por eso mismo nosotros impulsamos el nuevo proyecto de ley que entre varias cosas lo que dice es que se reputa como inicio del periodo de recaudación de campaña el primero de enero de cada año perdón del año electoral claro esto es a partir del primero de enero de este año si estuviera vigente la ley tendríamos la posibilidad de bueno de saber en una rendición de cuentas de dónde provienen los fondos de los candidatos y de qué manera los gastan por eso yo creo yo insto a la cámara de senadores a que se pueda aprobar este proyecto de ley y creo que en un gesto de buena voluntad y de señal de transparencia todos los precandidatos deberían de rendir cuentas sobre su financiamiento de lo que es la interna de los partidos políticos Diputado con respecto a otro asunto ayer hubo una reunión en el parlamento sobre un tema en el que usted también viene trabajando que tiene que ver con una cuestión legal que estaba incluido en un texto que finalmente economía manda ahora a interpretar este mediante otro texto nos puede aclarar la situación por favor si mira Francisco lo que sucedió fue que a fines del año pasado se aprobó un decreto el decreto 412 de 2023 por el cual se establece un gravamen sobre determinadas partidas un gravamen con IAS sobre determinadas partidas que nunca estuvieron grabadas por la ley la ley nunca estableció que por ejemplo la partida que tiene el trabajador que cotiza en una FAP que ahorra que capitaliza que tiene la circunstancia de que fallece antes de jubilarse ese dinero hasta la aprobación del decreto se le traspasaba a los herederos de manera completa sin ningún tipo de imposición sin ningún tipo de descuento de hecho la ley la ley hablaba de que esa partida la calificaba como un haber sucesorio entonces el decreto lo que hace es modificar ese criterio establecido en la ley y decir que eso es pasible de IAS por lo tanto a los herederos se les puede quitar hasta el 30% de lo que pueden recibir objeto de que el trabajador familiar fallece antes de la jubilación nosotros cuestionamos esto porque realmente entendemos que el decreto es ilegal y lo dijimos públicamente después hay otras hay otras casuísticas también recogidas por el decreto que también son ilegales y lo cuestionamos públicamente convocamos al Ministerio de Economía y Finanzas a la Comisión de Hacienda vino a la Comisión de Hacienda y finalmente el Poder Ejecutivo dio de alguna manera marcha atrás y envía un proyecto de ley interpretativo para que estas partidas no ingresen dentro del hecho generador del IAS por lo tanto de alguna manera se nos dio la razón de nuestro cuestionamiento más allá de que el Poder Ejecutivo tiene otros argumentos y esto fue aprobado ayer por unanimidad en la Comisión de Hacienda y luego en el plenario de la Cámara de Diputados por lo tanto nosotros nos sentimos conformes de haber luchado y tratando de defender el ahorro de los uruguayos y el legítimo derecho de los herederos a poder cobrar de manera total esas partidas ¿Y cuál era la razón por la cual el Ejecutivo había colocado esta llamémosle enmienda diputado? Perdón no te escuché ¿Cuáles son las razones o los argumentos que generó el Ejecutivo para haber realizado justamente este decreto? El Poder Ejecutivo entiende de que en verdad se desprende de la ley que estas partidas estarían grabadas por IAS cosa que nosotros negamos rotundamente porque la ley dice que esta partida es un haber sucesorio no dice que es una pasividad la pasividad se configura cuando uno pasa de la actividad a la inactividad pero no sucede lo mismo cuando uno muere y obviamente ya no puede pasar a una a una inactividad para tener una una prestación jubilatoria entonces acá hay un tema de conceptos que que es necesario decir y que por lo cual nosotros entendemos que no que no están grabadas por IAS de hecho ninguna de las administraciones del Poder Ejecutivo las administraciones desde la creación del IAS ninguna había grabado con IAS estas partidas entonces esa es la prueba más fehaciente de que en realidad no tenían base legal y por eso nosotros cuestionamos y bueno vivimos esta esta pelea para que hubiera un cambio y finalmente lo hubo porque el Poder Ejecutivo y ahí tengo que destacar la actuación del Presidente de la República que se metió en el tema se ocupó del tema y fue quien le pidió un informe al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social que fue coincidente con nuestra posición y por lo tanto ahí fue cuando mandó el proyecto de ley interpretativa Diputado Conrado Rodríguez del Partido Coronado gracias por haber estado otra mañana con nosotros por favor Francisco un gusto como siempre un abrazo con nosotros